Listo, Daniel. A ver, ¿ya puedes compartir? Creo que sí. Ok. Creo que ahí ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Y ahí ya se debe ver a pantalla completa, ¿verdad? Sí, ya se ve bien. Ok, perfecto. Entonces, cuando gusten. Yo creo que ya podemos comenzar. Ok. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad para venir a hablar un poco del trabajo que estoy haciendo en el doctorado. Aquí en Cuernavaca con el profesor Salvador Pérez. Entonces, les voy a hablar de lo que estamos haciendo para obtener un teorema límite de cego para ciertos tipos de operadores de topics cuyos símbolos vamos a ver que están de alguna manera relacionados con cosas geométricas. En este caso son variedades que son algo interesantes, creo yo. Espero que ustedes también así lo encuentren. Bueno, voy a empezar y primero quiero hablar un poco a grandes rasgos qué es esto, qué es un teorema límite de cego. Y también quiero dar las definiciones que necesito para ya plantear el problema que estamos intentando resolver. Bueno, el problema de un teorema límite de cego, como lo plantea Víctor Guillemín en este artículo suyo. Un momento. Es del problema, dado un operador autoadjunto en un espacio de Hilbert, lo que queremos es encontrar una medida que me ayude a través de sus integrales recuperar los valores de la traza de imágenes continuas de este operador bajo el tráculo funcional. Entonces, es una relación de este tipo lo que queremos. Para el caso de que el operador de Hilbert en el que actúan mis operadores es de dimensión finita, esto es fácil de resolver. Porque de hecho, esto solo es una suma de los valores de F en los eigenvalores del operador A. Entonces, como es una suma, la medida solamente es una suma de medidas de Irak. Sí, entonces ahí ya no hay mucho que hacer y estará resuelto. Pero la situación cambia cuando considero mi espacio de dimensión infinita. Si es de dimensión infinita, no se puede encontrar una igualdad de este tipo estrictamente. Entonces, lo que hacía Guillemín en ese artículo es proponer una construcción alternativa. Lo que hace es, bueno, se plantea una sucesión de operadores que de alguna manera aproximen al operador A. Y a cada uno de ellos los hace de manera que sí se pueda construir dicha medida. Aquí tengo. Construye una sucesión de operadores de rango finito que aproximen en algún sentido a A. Y como en esto sí se puede calcular la medida, después lo que quiere es buscar el límite débil. Ya que lo que quiere es que se siga satisfaciendo la propiedad de reproducir las trazas con integrales de funciones continuas. Entonces, en ese sentido, el problema de un teorema límite de cego se traduce en encontrar un integral que me ayude a reproducir los valores de las trazas de una familia de operadores cuando le hago tender a un límite. Entonces, esta es la idea principal. Y ahora quiero pues dar las definiciones que necesito para ya plantear el problema. ¿Cuál es el espacio de Berman que yo me voy a, en el que me voy a estar fijando? Va a ser el de la bola unitaria de CN con pesos de este tipo. Entonces, tengo la bola en CN, la bola unitaria, y me tomo pesos radiales. Aquí con un parámetro que yo le pido que sea mayor que menos uno. Aquí B es la medida de volumen de Lebeck en CN. Y esta C alfa es una constante de normalización dada de esta forma. Este espacio, bueno, este es un espacio que luego me considero el espacio de Lebeck de las funciones cuadrales integrables con esta medida. Y cuando yo me fijo en el subespacio de las holomorfas, eso me da el espacio de Berman. Entonces, el espacio de Berman con esta medida en el que nos vamos a estar fijando. En particular, el espacio de Berman sabemos que tiene pues muchas características que son muy buenas, como que es cerrado dentro del L2. Entonces, por sí solo es un espacio de Hilber y el producto interno viene heredado del L2 de la bola con esta medida, que está dado pues por esta expresión integral. Y no solo es un espacio de Hilber, es un espacio de Hilber con núcleo reproductor donde el núcleo es el núcleo de Berman y está dado de esta manera. El núcleo de Berman, a su vez, me ayuda a definir las proyecciones ortogonales de L2 a Berman. Y las proyecciones también me sirven para definir los operadores de Toplitz. Entonces, aquí recuerdo cuáles son las definiciones principales para operador de Toplitz. La primera es dar un símbolo, una función A. Entonces, el operador de Toplitz, en su expresión integral, viene dado de esta manera. Es multiplicar A por F y luego todo eso contra el núcleo e integrar en toda la bola. Bueno, aquí pongo como observación que el operador de Toplitz va al lado en F, no es más que la proyección del producto AF de nuevo Averpan. Y estos operadores se pueden generalizar un poco más cuando de símbolos yo ya no me considero funciones y no me considero medidas. Entonces, esto mismo lo desbarato y donde tenía la medida de volumen de Lebeck, lo cambio por una medida en principio arbitraria de model. Y esta expresión integral es lo que le llamo el operador de Toplitz con símbolo una medida mu. En particular, si mi medida en un principio era absolutamente continua con respecto a Lebeck, entonces yo caigo en el caso anterior. Estos son un poco más generales y, bueno, se sabe qué condiciones se le tienen que pedir a mu para que esta cosa sea continua o satisfaga otras cosas. En principio, esta solo es una definición general para de ahí pasar a definir los operadores que a mí me van a interesar y que son con los que estoy trabajando. Estos operadores, ¿cómo los defino? Yo empiezo con una variedad rimaniana de dimensión real D que está encajada isométricamente en la bola. Y me considero la medida de D sigma, que va a ser la medida heredada naturalmente en esta variedad. Y me considero una función suave de soporte compacto en la variedad. Entonces, el operador de Toplitz con este símbolo va a estar dado de esta manera. Notamos que esto es, pues es el caso que veamos ahorita con mu. Solo que aquí mu es la medida símbolo A con, es A integrando con la medida que ya no es, esta no es la de volumen de Lebeck en todo el espacio ambiente BN, sino la medida que me ayuda a integrar en la variedad. Y bueno, algunas observaciones. Primero, esto, aunque no lo hagamos explícito en la notación, aquí ahí depende de alfa. Y de hecho, alfa es el índice del espacio de BN. Entonces, ese va a ser el parámetro que yo voy a hacer tender infinito en mi teorema límite de 0. Lo otro es que si, bueno, mi variedad es de dimensión 2N y de hecho es toda la bola, entonces yo estoy en el caso más clásico, el que decíamos al principio, es un operador de Toplitz con símbolo, o una función definida en la bola. Y si mi variedad es de medida estrictamente menor que 2N, entonces la medida símbolo esta es singular con respecto a la medida de Lebeck. Ahí lo podemos ver que es como que si yo tengo, estoy en la bola de CN con N grande, entonces, por ejemplo, mi variedad podría ser como una superficie o una curva, entonces es algo que no llena la bola, que de hecho pesa 0. Entonces, mi medida va a estar soportada en un conjunto de medida de 0, por lo tanto es singular con respecto a Lebeck. Bueno, y otra observación es que como estamos pidiendo que A sea de soporte compacto, entonces mi operador de Toplitz es continuo, compacto, y incluso pertenece a todas las clases de Schatten con F mayor que 0. Después, en algún punto vamos a pedir que A sea real para que T sea autoadjunto y para algunos resultados también al final pedimos que sea positivo. Entonces, estos son los operadores que nos interesan. Y ya con todas estas definiciones podemos ya plantear el problema. El problema, como decíamos, es encontrar un integral que me ayude a describir las trazas de las imágenes continuas de mis operadores. En este caso, yo voy a necesitar un operador funcional Q que para la función continua fi que aquí me está trabajando en el operador, esta también hacerla trabajar mi operador funcional Q en esa y que a través de integrarlo, pues ya obtenga la representación que yo quiera. Esto es a lo que queremos llegar. Y bueno, seguimos un enfoque similar al que siguieron Salvador Pérez y Alejandro Uribe en este artículo, en el que hicieron resultados de este tipo, pero para operadores en el espacio de FOC. Bueno, no lo comenté también, pero si en algún momento alguien quiere interrumpirme con una pregunta, adelante. Bueno, con estas definiciones, ahora pasamos a, ahora sí como un cuero, al cuerpo donde describo ya lo que hemos estado haciendo. Primero, hablo acerca de la traza de una composición de este tipo de operadores de topis, que esto es lo que me sirve como el punto base para partir a los demás casos que, en los que yo, en los que estamos intentando obtener los resultados. En particular, vamos a ver que aquí nos atoramos y que es un problema que no hemos podido resolver en general. Entonces, hacemos el caso particular de dimensión D igual a 1. Así lo podemos resolver. Y luego nos fijamos en qué casos particulares de dimensión mayor podemos hacer algo similar a lo que hicimos en el caso de dimensión. Primero empezamos con una composición, porque como estamos en el contexto de operadores, una composición de operadores, luego yo lo puedo convertir o visualizar como un operador elevado a una potencia, que luego por linealidad pasamos a polinomios, y por un argumento tipo maestras pasamos a funciones continuas, que es el final de lo que tenemos. Entonces, por eso empezamos con composiciones. Y bueno, lo primero que hacemos es una expresión integral para una composición de operadores. Tengo m símbolos, todos soportados en la misma variedad, y me considero su composición. Entonces, su traza, la estoy viendo como una integral, ya no en la variedad, sino en el producto de m copias de la variedad. Aquí notamos que ya me está apareciendo el producto de los símbolos, y esta otra función rara, que está aquí descrita, y que esta se obtiene a partir de hacer las cuentas que se tuvieron que hacer con el núcleo de Berman, donde aparece la propiedad reproductora y muchos rubinis. Ok. A esta expresión integral, lo que vamos a querer hacer es para estudiar el comportamiento sintótico cuando alfa crece, es aplicarle un teorema de fase estacionaria. Entonces, para el teorema de fase estacionaria, necesitamos reescribirlo de esta manera, donde alfa me aparece aquí, en el exponente de una función exponencial, me aparece y veces, y una función a la que le llamamos fase. Entonces, bueno, aquí solo para los que no se entran familiados con fase estacionaria, este no es el teorema que uso, pero creo que me sirve un poco para, para, de manera descriptiva, qué es lo que hace fase estacionaria. Lo que a mí es que son integrales de este tipo, cuando yo tengo e a la i alfa a veces una función fase, es que cuando alfa sea grande, lo único que va a cortar va a ser los puntos donde la función fase sea crítica, los puntos críticos donde se anule la derivada. Entonces, aquí lo que queremos es que esta función fase, fijarnos en cuáles son sus puntos críticos. Al escribirlo de esta manera, aquí, bueno, hacemos unas observaciones, lo primero es que aquí, como me parece el logaritmo de varias cosas, es primero que lo que está dentro del logaritmo no se acerca a la región donde el logaritmo tiene problemas, entonces esta función es bien portada. Y lo otro que vemos es que esta cosa en módulo siempre es mayor o igual que 1. Esto, como es mayor o igual que 1, lo que me asegura es que esta fase, su parte imaginaria, siempre es no negativa. Y la igualdad, esto es igual a 1, entonces la parte imaginaria va a ser igual a 0 si y solo si yo estoy en la diagonal. O sea, que es cuando todos estos son iguales, que es la diagonal de sigma a la m. Entonces, lo que me está diciendo es que los puntos críticos de esta fase están en la diagonal. Eso es lo que yo necesito para el término de fase estacionaria. Bueno, entonces, aquí, como digo, empleamos una aproximación que no es esta, pero es otra que me sirve para aproximar fases con parte imaginaria negativa. Y como en fase estacionaria, aquí para encontrar el término principal, me piden el determinante del gesiano. Esto se va a traducir en que yo voy a tener que calcular el determinante de una matriz que aquí le estoy llamando O sub m-1, que va a ser de dimensión D por m-1 y D por m-1. Donde recordemos D es la dimensión de la variedad que está soportando a mi símbolo. Y, bueno, m era el número de símbolos que estoy componiendo, de símbolos que estoy utilizando para componer mis semioperadores de todos. ok, aquí es donde les comentaba que el problema se pone difícil porque tenemos que calcular el determinante de esta matriz gigante que aquí lo que estoy haciendo la estoy escribiendo como una matriz por bloques donde esta B son funciones de tamaño D por D, entonces esto es M1 por M-1. Y aquí aparece, bueno, es tridiagonal, aparece B y su conjugada donde B, como les digo, es de tamaño D por D y está escrito como una combinación lineal de estas otras cuatro matrices de tamaño D por D, G, H, K y L. Donde G, H, K y L vienen dadas por estas expresiones. Recordemos, gamma es una parametrización de una variedad de dimensión D, entonces yo la puedo derivar en D direcciones distintas, entonces eso es lo que me ayuda a escribir estas matrices, en particular la G y la H son las partes real e imaginarias del producto interno de las distintas velocidades en las que puedo derivar la gamma. Y la K y la L, bueno, me aparecen estos productos internos y aquí son, sería como la velocidad en la dirección y contra la posición y lo mismo pero ahora con J. Entonces, partes real y parte imaginaria. ¿Cuál es el problema cuando yo quiero calcular este determinante? En el caso en el que, como les decía en el artículo en el que me estábamos basando al principio, cuando lo hacen para el caso del espacio de Fock, estas matrices K y L no aparecen, solo aparecen G y H. Entonces, eso hace que aunque la B tenga parte real y parte imaginaria, estas dos conmutan. Entonces, B conmuta con su matriz conjugada y esto pues hay una manera más, más accesible en la que se puede calcular. Sin embargo, nosotros en este caso la parte imaginaria y la parte real no conmutan, entonces no podemos seguir ese mismo enfoque. Entonces, aquí al principio pues vi por dónde se pudiera calcular y ahí es donde aprendí la lección más importante de mi doctorado y que es con la que quiero, que quisiera decirles es que no vale la pena calcular determinantes cuando ya son de 5 para arriba. Es terrible, no lo hagan. Mejor busquen alguna otra estrategia. Entonces, pensando en esto fue cuando pues ya me recomendaron, bueno, hazlo para algún caso particular y fíjate qué es lo que puedes obtener en ese caso particular y aquí es donde nos propusimos hacerlo para el caso de dimensión 1. Que el caso de dimensión 1 no es que esté en el plano complejo sino que sigo estando en la bola de CN en n dimensiones pero la curva en la que está soportada sí es de dimensión 1. Es decir, tengo ahí como una curva, un fideíto que se está enrollando adentro de la bola. Para el caso de la dimensión 1 aquí solamente puedo derivar solo puedo derivar en una sola dirección porque es una curva. Entonces, esto realmente el producto interno de estos siempre es real. Entonces, H y L desaparecen. Solo me quedan G y K y esto se puede calcular este determinante. ¿A qué punto? El punto que podemos obtener pues primero de la composición obtener el resultado para los casos de potencias de mi operador. si yo tengo bueno, sería el caso en el que todos los símbolos los tomo iguales. Entonces, el caso de la potencia de un operador a la potencia M lo puedo recuperar a través de esta integral. ¿Dónde? Bueno, aquí primero hago la normalización una normalización de mi operador con este exponente N menos submedios y luego me aparece también esta función J donde esta J está definida de esta manera. Aquí notamos que para calcular J intervienen la expresión de los valores de la parametrización tanto en su posición como en su velocidad. En principio esto como está escrito depende de la parametrización pero lo que después mostramos es que es independiente. O sea, si yo me tomo otra parametrización los valores de J siguen siendo los mismos entonces esto realmente solo depende del punto en gamma en el que esté parado y no depende sería como de la velocidad en la que esté viajando en ese punto. Entonces todo eso está bien definido y sería como nuestra primer forma del teorema límite de Sego para el caso de funciones que son monomios. Para extenderlo a polinomios tenemos que hacerlo de manera lineal entonces consideramos un operador funcional en Q que va a estar descrito de esta manera. Bueno, ¿cuáles son las bondades de este operador funcional? Es que me hace el trabajo que yo necesito. En particular que en las funciones monomiales vale esto T T a la M entre raíz de M que es lo que me está apareciendo aquí. Entonces ya por pura definición aquí podría en lugar de esto poner el operador funcional Q valuado en el símbolo A y lo segundo es que esta cosa es lineal en phi. Considerando estas dos cosas por valer en los monomios lo que necesito que valga y por ser lineal ya tengo el resultado para polinomios. Bueno, aligero un poco la notación redefino mi símbolo como B va a ser A con las otras cosas que aparecían elevadas a la M entonces para un polinomio sin término constante obtengo este teorema límite de 0. Entonces va a ser la traza de el polinomio valorado en el operador de Toplitz va a ser igual a la integral de mi operador funcional actuando en P y luego en mi símbolo redefinido. Bueno, entonces seguimos el caminito ya lo tenemos para polinomios queremos pasar a funciones continuas y para eso primero necesito decir dónde van a ser continuas estas funciones. Aquí ya le pedimos que el símbolo sea positivo y le pido un R mayor que 0 tal que cuando yo me fije en mi símbolo redefinido en toda la variedad esto esté contenido en el intervalo 0R y también pido R suficientemente grande para que se coma a todos los espectros porque aquí esto yo lo hago tender a como esto depende de alfa los espectros en teoría también dependen de alfa entonces lo que vemos es que puedo pedir R suficientemente grande para que todos los espectros estén contenidos en ese intervalo cuando ya tengo definido un intervalo de esa manera entonces me considero la familia de todas las funciones continuas ahí tal es que yo las puedo dividir entre un T a la P para algún P mayor que 0 y que esto siga siendo continuo ¿por qué ¿por qué lo pido así? lo pido porque con esta condición yo puedo asegurar que phi de T va a seguir siendo de clase traza ¿sí? porque yo ocupo calcular las trazas entonces con esto lo aseguro lo otro es que también vemos que esto contiene todos los polinomios y términos constantes que son los que ya incluía la proposición pasada y aparte esto es pues es muy compatible con el parado funcional Q en el sentido de que Q en phi está bien definido para todos los phi en la familia y que aparte pues que integra bien con respecto a la medida que ya hemos visto que con todos estos ingredientes pues ya obtengo el teorema límite de Sego para para sigma una curva y ahora sí pues ya solo si le pido una función continua que satisfaga lo que vimos antes entonces ya la traza de esta cosa la podemos ver como mi expresión integral ese es el teorema límite de Sego para una curva y aquí pues como les comentaba lo que ocupamos es un es un argumento tipo maestras por continuidad pasar de polinomios a estas funciones y aparte también se necesitó hacer la aproximación a mano sería de este teorema pero aquí con exponentes chicos con exponentes ya no en un entero sino con exponentes entre 0 y 1 haciendo todo eso obtenemos este teorema y como queríamos pues tener ya todo del caso de dimensión 1 bien completo también obtuvimos varios corolarios el primero es sobre distribución de valores si yo reescribo lo que tenía del lado derecho de este teorema separo esta integral hago Fubini acomodo me queda esta nueva integral donde esto que está aquí entre entre corchetes que puede estar medio feo a la vista pero en sí es una función que solo depende de S entonces si lo bautizo de esta manera mi teorema lo puedo reescribir así donde fíjense que esto ya es la integral de la función continua que estoy considerando y esto ya me quedaría como una función absolutamente continua con respecto a la medida de Lebeck en los reales en particular eso lo puedo usar para obtener este corolario que es lo que me dice que si yo doy un intervalo y denotamos como esta función la función que me cuenta la cantidad de valores de mi operador que están cayendo dentro del intervalo asintóticamente esta integral me va a decir cuántos de valores están ahí dentro es un teorema que encontramos un corolario que encontramos muy interesante y para el cual hemos hecho cálculos explícitos con un ejemplo y aparte tuvimos este otro corolario que me sirve para describir asintóticamente las normas en las clases de Shatten bueno si yo tengo las clases de Shatten SP y denoto así su norma entonces asintóticamente las normas en Shatten de estos operadores van a estar dadas por este integral muy bien bueno aquí tenía algunos ejemplos pero de cómo aplico estos corolarios a un operador en particular pero yo creo que si alguien tiene dudas después lo podemos revisar al final por mientras quisiera brincarme a la siguiente parte de mi exposición que es ok ya obtuvimos cosas que son muy interesantes para el caso dimensión 1 entonces lo que queremos ver es en qué casos variedades de dimensión mayor se comportan de una manera lo suficientemente parecidas a las curvas como para que yo pueda hacer una construcción similar para responder esto primero voy a meter algunas definiciones que me van a ayudar a describir cosas geométricamente me considero esta i que es un isometría entre r2n y cn y básicamente lo que hago agarro la primera mitad de r2n y luego a la segunda mitad y las junto multiplicando a la segunda mitad por i y así creo complejos lo segundo que defino es esta función j de r2n en sí mismo que lo que hace es bueno los cambia de órdenes la primera y la segunda mitad y a uno la multiplica por menos 1 esta función j ¿para qué me sirve? me sirve para es una especie de sustituto de multiplicar por i en r2n de tal manera que si j al cuadrado esto me sale menos la identidad entonces si es algo que se parece a i a multiplicar por i como escala y pues incluso también lo veo pues como que hace este diagrama con un tal si yo empiezo en r2n me cambio a cn aquí multiplico por i y luego me regreso es lo mismo que si yo hubiera aplicado el operador j en principio ok esto a su vez me sirve para definir esta función omega omega de r2n por r2n a r que para un punto que cuando lo evalúo en un par x,y lo que hace primero a y le aplico j y luego eso hago producto punto en r2n con la otra entrada bueno y esto porque es interesante porque definido así omega es una forma simpléctica en r2n una forma simpléctica es algo que bueno hasta cierto punto se parece a algún producto punto en el sentido de que es bilineal pero la forma simpléctica lo que tiene es que es cambia cuando cambio de orden las dos estradas aquí sale con un signo menos entonces eso a su vez hace que aquí si yo evalúo en x y x eso siempre es 0 eso es una forma simpléctica y además esta forma simpléctica satisface que si estos x y y yo los veo pero como elementos en cn y le saco el producto interno complejo eso lo puedo descomponer como el producto punto de sus de sus imágenes o de los que venían en r2n más y veces la parte simpléctica y eso esta esta descomposición del producto interno complejo me sirve para reescribir mis matrices que eran los que me ayudaban a escribir mis bloques g h k y l entonces g lo podemos escribir que es como el producto punto de las velocidades h es como la forma simpléctica en las distintas velocidades de gama y k y l cambian por esas expresiones donde pues ahora aparecen en capa de ese producto punto y luego multiplicado por producto punto de las velocidades con la posición más lo mismo pero en la parte simpléctica y la l aparece en uno y uno aquí producto punto en la parte simpléctica y luego más la parte simpléctica de la otra por el producto entonces es una manera de reescribir mis matrices d por d donde recordemos que estas se combinan para hacer mi bloque b que es el que los que aparecen en las diagonales de la matriz que necesito calcular su determinante y escritas de esta manera me sirven para interpretar qué es lo que necesito para hacer un equivalente o algo que se comporte parecido al caso de una curva recordemos que en el caso de una curva lo que pasaba es que se cancelaban h y l y eso hacía que b no tuviera parte imaginaria y pudiera especular entonces lo que queremos es bueno para qué para qué tipo de variedades h y l se anulan bueno primero doy otra definición geométrica voy a decir que un subespacio de r2 n va a ser isotrópico si cuando yo me considero cualesquiera dos elementos en ese espacio anulan a la forma simplética esto también se puede decir como que b está contenido dentro de su anulador simplético y la otra definición es ahora que algo es isotrópico pero cuando es una variedad si yo tengo una variedad voy a decir que la variedad es isotrópica si para cada punto de la variedad el espacio tangente en ese punto es isotrópico ok ahora sí con esto voy a a presentar los dos casos que proponemos y en los que podemos trabajar de manera más o menos análoga a curvas ah bueno aquí pongo en la observación toda curva es isotrópica entonces pues ya vemos como que ser isotrópica es lo que va a ayudar un poco el primer caso que le voy a llamar caso este disco va a ser cuando yo tengo que mi gama es una variedad isotrópica y que además esté contenido en una esfera bueno aquí pongo por ejemplo un enetoro plan tm que es el producto de s1 consigo mismo n veces eso satisface esta condición y está en ese caso y el segundo caso es aquí lo llamo que gama esté encajada isométrica en rn como estamos en cn esto es básicamente lo mismo que estuvimos en r2n entonces lo que yo le estoy pidiendo es que me bastan me basten n coordenadas para encajar a mi variedad que no necesite la otra mitad si lo puedo encajar en rn entonces lo que me dice es cuando veíamos r2n entonces que yo lo puedo encajar en las primeras n coordenadas y esto me va a ayudar a que desaparezcan las partes impléctricas bueno un ejemplo de esto sería una esfera de dimensión n m2 ok entonces para estos dos casos tenemos la siguiente proposición la h y la l que eran las que me causaban problemas al momento de calcular mi el determinante de mi matriz gigante se anula y no solo se anula sino que la k también no se anula pero se simplifica un poco en el caso asterisco la k se reduce a esto ya no es una suma en el caso general la k era la suma de esto más esto en el caso asterisco solamente es la parte el producto de las partes simpléticas y en el caso doble asterisco solo es el producto de los productos puntos bueno la observación es que en ambos casos b es igual a su conjugada y tanto es así que entonces ya la matriz por bloques gigantes ya podemos calcularle su determinante y aquí lo tengo si gamma cae en cualquiera de estos dos casos entonces el determinante de mi matriz por bloques m por 1 y m por 1 su determinante es m a la d y el determinante de m-b a la m-1 ¿sí? la expresión que recordando que era lo que significaba b bueno me queda que es m a la d el determinante de la identidad y estas otras cosas que por ejemplo para los casos que aquí daba como ejemplo un n toro plano o una esfera de dimensión n-1 esto se puede calcular ya lo he hecho y de hecho esto termina siendo pues constantes que dependen solo de los radios de los toros o de la esfera y usamos esto para obtener hacer la misma el mismo caminito que habíamos hecho en el caso de dimensión 1 bueno consideramos nuevamente que todos los símbolos son iguales y aquí definimos otra vez la j como los valores del determinante de esta b que era lo que aparecía acá y aquí lo pongo como considerados dentro como puntos en la variedad en el caso de dimensión 1 habíamos visto que lo que definíamos aquí eso no dependía de la parametrización aquí al parecer sí va a depender de la parametrización entonces lo que vemos lo que vamos a pedir es que pues que hay una especie de compatibilidad que nos permita que aunque dependa que se puedan llevar a cabo las integrales y llegar al resultado que queremos que por el momento en lo que hemos visto parece que sí se cumple al menos sí para los ejemplos que vimos y que también lo que podemos pedir para que esto no cause problemas es que mi variedad pueda ser parametrizada por una sola carta casi en todas partes que por ejemplo se cumple para lo que veía muy desfederado entonces bajo esas suposiciones obtengo la traza de una potencia que estos si se fijan es lo mismo que habíamos obtenido en el caso de dimensión 1 pero en todas las partes donde aparecía un medio aquí está apareciendo de medios de medios y de medios y también lo que está cambiando es la normalización la normalización de mi operador de toplets ahora lo estoy haciendo con este exponente donde es n menos de medios noten también que en el caso en el que como decíamos al principio cuando mi variedad realmente es como la bola y que estoy llenando todas las dimensiones d sería igual a 2n entonces este exponente es 0 entonces todo esto lo que me dices que en ese caso realmente no necesitaba normalizar y pues que es compatible con la teoría original y tradicional bien entonces ya tenemos nuestro análogo al menos para el caso de potencias para los casos de dimensión mayor que satisfacen asterisco o doble asterisco y usando esto también podemos usarlo para hacer una estimación de la norma esto tiene que ver con lo que decía hace rato de que yo puedo tengo que poder meter todos los todos los espectros de estos operadores cuando haga tender a alfa infinito dentro de un intervalo entonces lo que me dice es que estos operadores aquí es sin normalizar su norma como operador está acotada por alfa a la n menos d medios que es el exponente de la normalización entonces esto que me dice que cuando yo considero los operadores normalizados eso está uniformemente acotado por esta constante y que por lo tanto las normas de operadores están acotadas cuando hago alfa tender a infinito y eso me sirve como decíamos pues para cuando yo me considero todos los espectros y los junto eso va a seguir siendo un conjunto acotado en C ok y como queremos hacer lo mismo que en dimensión 1 pasar de operadores de potencias primero a polinomios bueno me considero ahora ese es el operador Q pero igual que en el caso anterior todas las partes donde aparecía un medio ahora las voy a cambiar por D medios y este operador es básicamente el mismo que habíamos visto para el caso de una curva lo generaliza y además satisface las mismas propiedades entonces por los mismos argumentos y por la por la linealidad obtenemos el teorema límite de Sego para gamas que satisfacen asterisco o doble asterisco pero para polinomios sin término constante y hasta aquí pues vamos muy bien ya hemos donde ya hemos obtenido estos mismos resultados de dimensión 1 pero para estos dos casos que son de dimensión mayor y aquí es donde donde voy en este en este momento hasta aquí es hasta donde he llegado lo que sigue es ver que usando los mismos argumentos que usé en dimensión 1 pueda pasar de este al caso de funciones pues continuas entonces lo que quiero ver es que los mismos argumentos no tenga que cambiarlos mucho para poder obtener un teorema límite de Sego para el caso de pues ya variedades que satisfacen alguna de estas dos propiedades y bueno lo que también quisiéramos ver es que una vez obtenido eso pues que también podamos obtener corolarios como los que les platicaba antes para para estos casos ahora como todavía me quedó un poco de tiempo quería platicarles de otra estrategia que seguimos el año pasado acerca de cómo pues también cuando ya habíamos hecho todo lo que podíamos hacer para el caso de dimensión 1 tratar de sacarlo para dimensiones mayores antes de de ponernos a buscar en estas cosas geométricas de que era lo que le implicaba en la última parte entonces ¿cuál era la idea? cuando yo parametrizo en este caso una superficie vamos a primero pensar en cómo brincar de dimensión 1 a dimensión 2 cuando yo parametrizo una superficie aquí en el plano ST si yo dejo una T fija y hago correr S esta línea que tengo aquí se convierte en una curva en gama y bueno sabemos de cálculo que si yo todas estas curvas las pego adecuadamente con un integral me va a salir toda la curva entonces lo que queríamos era hacer esta misma idea pero para operadores si yo me considero el operador de Toplitz que tiene como símbolo el símbolo A pero soportado en esta curva entonces lo que yo quisiera es luego pegar todos los posibles operadores de una manera que me hagan pegándolos así obtenga lo peor de Toplitz pero ya en una curva sino en toda la superficie y eso es lo que tratamos de hacer y lo hicimos otra vez como lo que yo voy a querer hacer es integrar operadores necesito un integral pero en el sentido vectorial o un integral de Bochner también es llamada bueno esto planteado es si yo tengo la parametrización de una de una superficie gamma y me fijo en un en un T fijo entonces obtengo estas curvas gamma sub T donde hago correr la S dejando la T fija que sería como la curvita roja que marcaba aquí y yo quiero definir el símbolo ahí lo que veo es que mi símbolo A que era que sería como el símbolo original en la superficie lo tengo que redefinir en cada una de las curvas de esta manera donde G es la misma G que habíamos definido hace rato que es la de la métrica Riemanniana de la variedad o en este caso de la superficie y dividirlo entre esto que bueno aquí tiene que ver la velocidad en la segunda en la segunda componente que es la que estamos haciendo correr para esta curva esto lo definimos así y lo definimos para que funcione por eso tiene que ser así para que funcione cuando yo hago las expresiones integrales y trato de que todo sea compatible aquí notamos bueno primero que como estas cosas dos estas dos cosas nunca se anulan este símbolo sigue siendo continuo y sigue siendo suave entonces un símbolo suave sobre una curva entonces son los operadores del caso de dimensión 1 que ya estudiamos y que ya entendemos muy bien y que ya le hemos sacado muchas cosas y lo segundo es que aquí bueno esto depende de la parametrización pero no hay problema porque pues a fin de cuentas vamos a integrar y nos va a dar algo que que no depende de la parametrización como les decía aunque la definición se puede mirar medio fea lo definimos así para que funcione y funcione en qué sentido de que cuando yo me tomo estos los operadores con estos símbolos y luego integro sobre todo a T esto sea igual al operador de la superficie original al menos a nivel de puntuales de evaluación en cada función en verman lo que estoy diciendo es que cuando aquí ya hago correr T y me fijo en todos estos operadores que van a estar soportados en estas puntitas rojas cuando yo los integre me va a dar el operador de topis con símbolo A en toda la superficie al menos en términos de 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 evaluaciones en integrales porque estos son números yo quiero a partir de eso brincar al caso ya de tener una igualdad de operadores bueno para eso primero veo que esto lo puedo generalizar al producto de M de M operadores y que aquí me va a quedar el operador a la potencia M entonces aquí lo que estoy diciendo es que para obtener el operador de topis con símbolo A en la superficie elevada a la M potencias lo que yo tengo que hacer es elegir M tiempos me considero los M operadores de topis con símbolos soportados en las curvas definidas por esos M tiempos integro sobre todas las posibilidades y eso es lo que me va a dar ahora para pasar de esta expresión en igualdad en evaluaciones a una igualdad entre operadores es cuando ya empleamos el concepto de la integral de Bochner el cual nos permite integrar funciones que toman valores en un espacio de Vanna que van de un espacio de medida a un espacio de Vanna esas funciones de integrales en nuestro caso el espacio de Vanna en cuestión va a ser el de las de los operadores de clase Trassenberg y bueno entonces me considero para una M natural este vector T que va a ser el de M tiempos distintos y para inferrar la notación definimos TJ que vaya a ser como todo esto los operadores que definíamos de esta manera entonces mi proposición es que la función que va de este cubo a los operadores de clase se traza en Berman la función definida de aquí a acá que a cada enmeada de tiempos le asigna el producto de los M operadores de Toplitz definidos de esta manera es Bochner medible es Bochner integrable y su integral es exactamente igual a lo que yo quiero es el operador de Toplitz con el símbolo A original en la superficie elevado a la M potencia entonces bueno aquí con esto pues ya ganamos porque ya mi operador de Toplitz que en principio esto está soportado en algo de dimensión 2 lo estoy descomponiendo o viendo como productos de cosas que están soportados en cosas de dimensión 1 y que yo entiendo mejor y aparte el integral de Bochner satisface esto que me dice que básicamente que yo puedo meter funciones lineales adentro del integral entonces la traza de mi operador soportado en una superficie lo puedo ver como la integral de estas trazas de productos en dimensión y esto a su vez bueno queríamos usarlo para obtener esta traza descomponiendo esta integral en de la siguiente manera bueno yo me considero una una vecindad de la diagonal que es donde ahí en teoría se concentra el comportamiento el que va a importar cuando alfa sea grande y esta integral que es la que veíamos que es igual a la traza del operador soportado de superficie dividirlo en estas tres sumas primero noten que esto es la traza de un operador soportado en una curva la m potencia esto ya sabemos esto ya sabemos que es porque es el teorema límite de Sego para el caso de dimensión 1 y solamente esta va a ser la expresión que ya obtuvimos y lo aparte integrado sobre esta esta vecindad de la diagonal y luego lo que proponíamos es esos otros dos términos donde esto es como es en la diagonal esto en teoría tendría que ser chico porque todos los tiempos se parecen porque están muy cerca entre sí y luego esta otra que es alejado de la diagonal y nosotros proponíamos también que esto fuera chico y que estos dos no aportaran cuando alfa fuera grande este era el camino que llevábamos y en el que estuve trabajando la mayoría del año pasado el problema con el que llegamos es que la vida no es tan bella y este no es el término principal o sea esto sí aporta gran parte del comportamiento de esto pero al parecer hay algo aquí que también le aporta ruido a este entonces al menos así como lo habíamos planteado en un principio no pudimos no pudimos expresar usar todo esto para obtener una expresión para esta traza sin embargo pues creo que la construcción o sea hasta menos al menos hasta aquí todo esto es correcto y es una manera de expresar operadores de topless de dimensión mayor o trazas de estos operadores a través de de hacer una dimensión para abajo entonces pues me parece interesante y por eso quise incluirlo en esta parte final de la plática entonces bueno eso ya era lo que les quería platicar entonces no me queda más que agradecerles y pues invitarlos a que si tienen alguna duda o un comentario pues que me lo hagan saber muchas gracias Daniel ¿hay alguna duda o alguna pregunta o algo? ¿comentario? este bueno yo tengo una pregunta Daniel bueno muy interesante tu plática te felicito gracias este mira cuando haces estas de dimensión menor ves que tomas el toro el toro es un caso particular de un grupo maximal abeliano en la bola no sé si si hubieras usado todos los grupos maximales abelianos te pudieran funcionar como ejemplos para volver a aplicar tu técnica este en sí sí es un el artículo primero de esto es cuando Vasilevsky y Raúl hacen hacen las cuentas aquí y para todos los grupos maximales abelianos te dan foliaciones lagrangianas en la bola entonces creo que tienen como buenos elementos que te pueden funcionar otra cosa por ahí del 2017 con Vasilevsky yo realicé un trabajo donde descomponíamos el espacio de Berman como una integral directa de espacios de foc y cuando el símbolo era no dependía de una variable o sea que estaba soportada en una subvariedad este pasaba el el operador de tuplits era este equivalente a una integral directa de operadores de tuplits sobre espacios de foc y por ahí mencionaste que también en los espacios de foc como que ya estaba hecho el resultado por Salvador y sus colegas pero bueno es como el comentario que te tenía si 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 está interesante si para lo que me dicen entonces si valdría la pena echarle en ojo a estos artículos que mencionas si 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 podría decirte que que me los pases ah claro claro si por lo menos los títulos déjalos busco aquí te los pongo en el chat déjalos busco ah perfecto si o si no o si quieres también te mando un correo y por ahí me los devuelves ah si 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 me mandas un correo y yo te los mando ah ok perfecto si si estaría estaría muy agradecido bueno muy interesante gracias muchas gracias algún otro comentario pregunta duda no pues muchas gracias daniel le he hecho tú muy padre la plática abarcas muchos temas muchas cosas no y si como dice armando tal vez estas cosas donde hacen las descomposiciones de los operadores de top list te puedan servir porque como para tú haces unas cosas para polinomias como tienen idea como pasar para a las continuas porque ahí ya no es ya no o como como piensan pasarlo lo intentaron con algunas sencillas ah bueno ahí lo que pienso es hacer lo mismo que hice en el caso de dimensión uno que ahí para el caso de dimensión uno si mal no recuerdo lo que hacía era bueno primero como menciono está el argumento aproximas a través de polinomios primero porque en el caso de polinomios ya lo tengo pero después también en alguna parte necesitas hacerlo para era lo que mencionaba potencias pequeñas entonces necesitas necesitas un resultado que sea más o menos como este pero aquí m es entero aquí necesitas con exponentes sería como un m entre 0 y 1 ese es la eso es lo fuerte de la demostración que en el caso de dimensión uno ahí lo que se tenía que hacer ahí incluso era meter otra fase estacionaria y era y era minimizar era cotar es integral entonces ahí incluso venía venía muy fuerte la geometría pero ya no tanto de la de la curva sino de la de la bola de Bergman porque ahí tenías que que minimizar una distancia hiperbólica entonces eso o sea eso en la demostración era como la parte fuerte esto para exponentes menores pero sin mal no recuerdo en ninguna parte usaba particularmente la la que fuera de dimensión uno entonces por eso yo pienso que o bueno yo espero que al menos para estos casos si se puede hacer la misma el mismo argumento pero pues con dimensión mayor muy bien hay hay algún otro comentario por favor si si alguien quiere añadir algo bueno pues muchas gracias daniel muy interesante muchas gracias hasta luego nos vemos el próximo miércoles hasta luego nos vemos muchas gracias hasta luego gracias